Todo ser que alienta, alabe al Señor, y que al respirar sea un alabanza a Dios, que ningún ser vivo quede sin cantar al Dios de la vida, al Dios de la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, fuente de vida, de amor y de luz, esté con ustedes. Y al iniciar esta celebración le pedimos al Señor que nos permita sumergirnos en Él y encontrar en su corazón nuestro descanso. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra Ti. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos Tu salvación. El Señor que es todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí Tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de Ti. Oremos. O Dios, cuyo amor encendido resplandeció en San Lorenzo, fiel en el servicio y glorioso en el martirio, Concedo la gracia de amar lo que Él amó y poner en práctica con obras lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invitamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana, lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmarlos de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, les sobra para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante, sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, les proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo nos unimos respondiendo, Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre, lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia Vargas Giraldo, venir a celebrar por la salud y por el bienestar de ustedes, con la palabra que nos regala en este día el Señor. Y sobre todo cuando es Eucaristía, es ofrecida también por otra familia, es celebrar lo más auténtico de la experiencia de nuestro ser de cristianos. Como dice San Pablo en este bello texto a la comunidad de Corinto, la vida de cada uno de nosotros se juega en que lo que recibimos de Dios lo hacemos talento, lo convertimos talento en cada uno de nosotros y permitimos que fluya. Y todo ello, entonces, se convierte en una historia, como dice el Evangelio, de identificación con Él. Nos vamos identificando con sus sentimientos. Y entonces, como Santa Isabel de la Trinidad nos va a decir, empezamos a movernos en el amor, a despertarnos en el amor, a hacerlo todo en Él. Dice ella, con nuestro corazón en su corazón, con nuestra mirada en su mirada, con nuestra alma en su alma. Y como ella misma nos dirá, y entonces vamos haciendo divinos todos los actos más sencillos y cotidianos de nuestra existencia. Y entonces tiene sentido hablar de una historia de servicio, como el otro sello que identifica la vida del cristiano, la vida del creyente. Y un servicio que no es simplemente un dar cosas, un ofrecer cosas, sino que se traduce en la expresión de una identidad. Dice San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, sino sólo en amar es mi ejercicio. Dirá el Santo Padre Juan de la Cruz. Es la experiencia. Nos vamos configurando y entonces vamos apuntando por las realidades esenciales de nuestra existencia, y entre ellas todo lo que desafía el corazón para hacerlo expresión de ternura, expresión de bendición, expresión de cercanía para los demás. Aquí valdría la pena recordar una bella expresión de Santa Teresa de Jesús. Cuando quieras buscarme, búscame en ti. Cuando quieras encontrarte, encuéntrate en mí. Cuando necesitamos saber quiénes somos, hay que ir al corazón de Dios. Cuando necesitamos encontrarle a Él, hay que entrar en el corazón nuestro para entonces caer en la cuenta qué significa una experiencia humana leída en clave divina y por lo tanto llamada a hacer la expresión de bendición con todos aquellos que el Señor nos va regalando. Pues bien, que hoy al orar por su salud y por su bienestar, le pidamos al Señor esas tres gracias. Primero, Señor, concédeme la gracia como a Pablo de comprender que mi vida tiene sentido cuando la voy configurando, como Él mismo dirá, para alcanzar la estatura de Cristo, tu misma estatura. Que teniendo conciencia de esto, concédeme, Señor, la gracia que entonces todo lo que yo hago, todo lo que yo vivo, todo lo que yo experimento, se convierte en expresión de mi identidad en términos de seguimiento tuyo. Y que todo ello me lleve a que por donde yo vaya pasando tu palabra y la mía se encuentren, tu vida y la mía se encuentren. Y quien va caminando a mi lado, descubra que vas haciendo historia a través de mi mirada, mi corazón, mis manos, mi presencia. Amén. Amén. Y los invito a que con el pan y con el vino, ofrezcamos hoy la vida, la salud, las intenciones, las necesidades de cada uno de ustedes. Amar es darlo todo y darse uno mismo. 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 Y sigamos orando hermanos, para que trayendo al altar todos los gozos y las fatigas de nuestra vida, hoy nos dispongamos a ofrecer este sacrificio y que él sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta bondadoso Señor los dones que con alegría te presentamos en la fiesta de San Lorenzo y haz que sean para nosotros auxilio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias en esta tarde al Señor nuestro Dios. En verdad es justo es deber y salvación nuestra darte gracias Dios omnipotente y eterno porque la sangre de San Lorenzo Martí derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder por el cual convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil. Lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo Señor nuestro. Por eso con las virtudes celestiales en la tierra siempre te alabamos proclamando tu grandeza sin cesar. Santo eres tú, digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es él. Santo es él. Santo es él. Santo eres tú. Santo es él. Santo es él. El cáliz de la bendición te dio gracias de nuevo Y lo entregó a sus amigos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor en esta tarde colocamos En tus manos la vida y la salud El bienestar de cada uno de los hermanos Por los cuales oramos en este día Te pedimos que tomes a cada uno de los miembros De la familia Vargas Giraldo Los abrigues en tu corazón amoroso Los sumerjas en tu amor Los colmes de tu misericordia Que buscando Señor en tu corazón Cada uno encuentre la luz, el norte, la paz, el sosiego Que recordemos aquello de Teresa, de Jesús Nosotros pedimos como lo que somos Pero tú nos das como quien eres Vida, paz, salud, bienestar Hermanos este es Cristo el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Al celebrar en esta tarde el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de bendición Y te agradecemos porque nuevamente nos reúnes en tu presencia Humildemente te pedimos que el Santo Espíritu nos regale el don de la unidad A cuantos hoy participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo A ti Señor entregamos tu iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo Y tantas personas de buen corazón Que en ellas sirven a tu pueblo Y te pedimos que la lleves a su perfección por la caridad Bendice en este día con salud y con bienestar A cada uno de los miembros de la familia Vargas Giraldo Colmalos de la presencia y del don de tu espíritu Acuérdate también de todos nuestros familiares y amigos que hoy descansan en ti Ten misericordia de todos nosotros y con María la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo, los Apóstoles, San Lorenzo, Santa Teresa del Niño Jesús Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Que con ellos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos, Amén Hoy celebramos a San Lorenzo Que nos enseña que definitivamente Dar testimonio de Cristo significa entregarlo todo Y esto hoy, queridos hermanos, es lo que celebramos Al orar este Padre Nuestro y descansar en el corazón del Padre Dios Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males y danos en este día Paz y misericordia Para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor amado, que nos sigues diciendo que tu paz nos dejas, que tu paz nos das Que cuidas de nosotros, que nunca nos sueltas de tu mano Confiados en esa promesa de la paz y la gloria por siempre Amén 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 Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Amén. 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 El Señor está con ustedes, la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y los acompaña siempre. En el nombre del Señor vayamos en paz, feliz y bendecida tarde para todos. Gracias, Padre, lo mismo. María guarda la vida y el amor, permanece en espera del Espíritu de Dios. María guarda la vida y el amor, permanece en espera del Espíritu de Dios.